Muy buenas tardes, ya estamos aquí en Íntimamente con Roberta. Este espacio para hablar acerca de sexualidad, de pareja, de todo aquello que tú nos quieras compartir. Estamos aquí en el 682-3450-619-6882000, que es nuestro teléfono, aquí en cabina al cual nos puedes marcar. Y también puedes aprovechar que tenemos el 664-123-6969, ese es nuestro WhatsApp que tenemos para que puedas escribirnos o igual mandarnos un mensaje de audio, como quiera que tú decidas comunicarte con nosotros, para nosotros siempre. Hoy proponemos un tema, como siempre les decimos, nosotros proponemos un tema, pero ustedes pueden elegir si es que cambian de tema. Si tienen alguna pregunta, pues bueno, en cualquier momento pueden mandar y preguntar, mandar un mensaje y preguntar lo que ustedes decidan. El tema de hoy, que frecuentemente es una duda recurrente, es si se debe o no tener relaciones sexuales durante el embarazo y cómo sobrevivir el embarazo. Entonces, hoy quiero que ustedes, que ya han estado embarazadas, quienes ya lo han vivido, nos platiquen sus experiencias y nos digan si fue mejor, si fue desagradable, si tienen alguna sugerencia o algún tip que dar, que fue lo que más se les complicó. Hoy vamos platicando acerca de este tema y para ello tenemos el 664-123-69, 69 es el teléfono, que puedes enviarnos un mensaje o un WhatsApp. Quiero el día de hoy preguntarte, cuál es tu experiencia o cuál fue tu experiencia durante el embarazo en tus relaciones sexuales. Y bueno, fíjate que también quiero platicarte como todos los días a estas horas, siempre, siempre tenemos para ti algo que puede incrementar, que puede sumar a tu vida erótica y hoy, hoy es día de hablar de el lugar de la semana. Sí, efectivamente, hoy es día de hablar de el lugar de la semana y el lugar de la semana que proponemos es en tu cuarto de la infancia. ¿Cuántos todavía conservan su cuarto de la infancia? Muy probablemente muchos, pues ya estábamos más creciditos cuando salimos de casa, ¿no? A lo mejor estabas ya en la adolescencia o en la etapa adulta, pero bueno, si es que todavía conservas tu cuarto de la infancia o probablemente ese espacio en casa de tus padres que puedas ir a visitar, hoy, hoy te sugerimos ir a ese lugar, a la casa de tus padres o a la casa de tus suegros y aprovecha, aprovecha el poder tener este momento excitante y hacerlo exactamente en el lugar donde probablemente fue la primera vez que te tocaste, a lo mejor fueron tus primeros sueños eróticos. Seguro has de haber estudiado ahí para esos exámenes de álgebra y quién sabe cuántas horas pasaste en el teléfono hablando o esperando que esa persona te llamara. Ve a ese lugar y bueno, si es que todavía vive tu peluche favorito, pues, tápale los ojos. Ese es el lugar de la semana. Y en Facebook nos están preguntando cuál es mi perfil. A ver, yo quiero invitarles, ¿sí? Puedo decirles cuál es mi perfil. Como perfil me pueden encontrar como sexóloga Roberta, solo que les platico. Es mi perfil, ¿no? Doy consulta y claro que les platico las cosas que me pasan y cosas por el estilo como debería ser un perfil personal, ¿no? Pero si tú quieres información sobre sexualidad, por supuesto que también tenemos un espacio donde podemos compartirte lo que es en las redes sociales nos encuentras como Sexo con Roberta, que es el nombre del programa que por más de seis años estuvo en televisión y que, bueno, ahorita también tenemos nuestra versión en radio, ¿no? Entonces, Sexo con Roberta en todas, pero en todas las redes sociales nos puedes encontrar o bien también en Facebook con el nombre de este programa Íntimamente con Roberta para tener información sobre sexualidad. Y bueno, el mío personal, personal, es el de Sexóloga Roberta. Y, este, bueno, nos están preguntando esto. Sí, por supuesto, tenemos consulta, damos consulta personal y de pareja. Y quiero decirles que no solamente yo consulto en nuestro espacio, sino somos un grupo de psicólogos, tenemos diferentes servicios con diferentes áreas de especialidad y, por supuesto, que también con diferente costo. Entonces, lo que para nosotros es importante es que si tú quieres, si tú estás consciente, seguro, si tú buscas una orientación, acércate con nosotros. Tenemos diferentes costos, diferentes servicios y nuestra mejor intención es poder acompañarte en este proceso de el crecimiento personal. Entonces, ahí puedes encontrarnos, el teléfono en nuestro consultorio es el 681-1993 o también puedes mandarnos un WhatsApp. Ya lo sabes, nuestro WhatsApp, 664-123-6969. En ese teléfono también podemos darte información. Y, bueno, no solamente de sexualidad atendemos situaciones en nuestro consultorio, o sea, y pueden ser cualquier tipo de situaciones. Básicamente, todos los temas que platicamos en este programa con gusto podemos acompañarte a resolverlo o a encontrar una forma diferente de que puedas experimentarlo y vivirlo de una manera distinta. Y, bueno, hoy decimos que el tema es precisamente sexualidad, sexo en el embarazo. Levanten la mano quienes nos están escuchando y tienen el WhatsApp por ahí cerca. Levanten la mano quienes disfrutaron del sexo durante el embarazo. Hay historias de todo tipo, ¿eh? Hay desde quienes lo sufren y dicen, no, no, la verdad, fue fatal. Hay muchos hombres, déjenme decirles, muchos hombres que aprovechan ese tiempo y la verdad es que no se portan, pero nada bien, ¿eh? O sea, hay bastantes que hacen eso. Hay otros que, bueno, la verdad es que también llegan a disfrutar este momento de la relación. Quiero que me cuentes tu experiencia y ya sabes que si quieres que no lo diga, pues solamente tienes que escribir anónimo y reservaremos tu nombre. Entonces, hoy estamos platicando y preguntando acerca de sexualidad en el embarazo. Recibo un WhatsApp que me dice, hola Roberta hermosa, tengo una pregunta. Yo clavada con mi cuñada, estoy clavada con mi cuñada, a veces me da a pensar que ella es bi, yo lo soy. Y cuando la veo, de repente, ella se me queda viendo y me pone unas miradas que matan. Y me pongo muy nerviosa. En el mismo terreno hay dos casas y ahí vivimos. A veces nos juntamos a comer, tomar café, ver una película. ¿Cómo saber si en realidad hay cierta atracción? Yo creo que antes de saber si hay cierta atracción, a lo mejor deberíamos de hablar de este tema. ¿Pero qué crees? Antes también de decirte esto, ahora vuelvo. Voy a una breve pausa. Facebook, ¿cómo están? Facebook y Periscope. Este es un programa de radio que transmitimos en internet. También con ustedes. ¿No te llegaron los WhatsApps? ¿No? Hola, Facebook. ¿Cómo están? ¿Qué tal les va la vida con Santana? ¿No les da alergia? ¿Qué creen? Que pues mi carro está descompunido, ¿no? Está descompunido y está en el hospital de carros, llámese taller. Entonces, en mi carro se llama Lolo. Bueno, no es mi carro. Ahorita trabaja mi papá. Entonces, Lolo, está en el taller. Entonces, yo tuve que venir en Uber. Y quiero decirles que es una muy fea experiencia. Estoy sintiendo que me vomito y hace como no sé cuánto tiempo que me bajé del Uber. Oye, ¿qué me falta? Ah, la chiquita, yo sé cuál. Se la llamé a más. Entonces, tengo unas náuseas. Que por eso me ven tan rara de color. Porque siento horrendamente el estómago incómodo. Qué feo es cuando no manejas, ¿verdad? O cuando tu carro está descompunido. Sí, descompunido. Bueno, lo descompuní. Facebook, platíquenme de sus historias de embarazo y de no embarazo. Un proyecto importante. Sí. ¿Ahorita te llegó? Hola, Facebook. Hola, hola, hola. Platíquenme de sus experiencias. Si no quieren escribirnos por aquí porque les dé pena o lo que sea, pues pueden mandarnos un WhatsApp. 664-123-6969. 6969 es el teléfono. Muy amable. Con permiso, ahorita vuelvo. No sé por qué, yo creo que es por alergia. Condición Santana. ¿Cómo les va con la condición Santana? ¿La sufren? ¿Por qué no hablan, Facebook? ¿Buscas placer íntimamente con Roberta? Llama al 682-3450 y de San Diego. 619-882000. Facebook. Y bueno, ya estamos acá de regreso en Íntimamente con Roberta. Estamos recibiendo tus preguntas. Cualquier tipo de pregunta que nos quieras mandar. El tema de hoy es relaciones sexuales y embarazo, pero ya sabes que cualquier pregunta hacemos aquí a tus órdenes. Entonces, habíamos recibido un mensaje que decía, hola, Roberta hermosa, tengo una pregunta. Estoy clavada con mi cuñada. A veces me va a pensar que ella es Vi. Yo sí lo soy. Y cuando la veo, de repente, ella se me queda viendo. Me pone unas miradas que matan y me pongo muy nerviosa. En el mismo terreno hay dos casas y ahí vivimos. A veces nos juntamos a comer, tomar un café, ver una película. Pero cómo saber si en realidad hay cierta atracción. Yo creo que antes de saber si hay atracción o no, es de esos momentos en la vida en las que no nos gusta. O sea, yo estoy muy segura que mi respuesta no te va a gustar, ¿verdad? Y son esas veces en las que me siento como una mamá regañona, moralista y alguna cosa por el estilo. Pero me es importante decirte esto antes. Creo que antes de averiguar si hay una atracción o no, tenemos que tener presente las consecuencias de nuestros actos. ¿A qué me refiero? A que cuando dices cuñada, eso significa que alguna de las dos ya tiene que estar en relación con alguien, ¿no? Y en la posibilidad de que tú no tuvieras una relación con alguien, por supuesto. Pero a ver, ya pregunté y me dice que sí, que ella es esposa del medio hermano del esposo. Ella es esposa del medio hermano del esposo. No es su cuñada, ¿no? Bueno, aquí está como complicado cuál es el árbol genealógico, pero bueno, ella también está en unión libre, ¿no? Aquí el tema es este, pues solteras no son, ¿no? Entonces, si bien es cierto que sostienen una relación con un hombre y esta sería la oportunidad de tener una relación con una mujer, lo que tienen que tener claro es ya hay un compromiso con otras personas de cada una de sus partes, ¿no? Aunque eso sonó medio porno. Pero entonces es como primero tener presente esto, que de declarar, de abrir, de decir, de generar esta oportunidad, tendrían que tener, sobre todo en este momento que tú me lo preguntas, tienes que tener presente qué es lo que pasaría con tu relación de pareja, ¿no? Si bien es cierto que a lo mejor ella tiene que ser responsable de su relación de pareja, es de tu relación de pareja. ¿Tú crees que tu relación de pareja pueda sostener esto y cómo es que lo puedes lidiar, ¿no? Entonces, creo que primero hay que detenernos a pensar en esto. Y digo que yo sé que no te va a gustar la respuesta porque yo sé lo... Híjole, es que no lo puedo decir, y menos porque aquí están los ingenieros afuera y no quiero que me corran. Pero lo embriagador que es el saber y el tener esta duda entre si la traes a alguien o no, más cuando es algo prohibido, no, o sea, ya sabes, más cuando es algo así como clandestino, más cuando aparte desde esta situación de tú ser vino y no tener esta otra, pues, no, no, no es precisamente decir área, pero pues esta otra opción, ¿no? Si estás con un hombre, pues, la posibilidad de estar con una mujer. O sea, yo entiendo todo esto, lo entiendo perfectamente más allá de lo racional que puede ser, ¿no? El tema aquí es, este, este es el momento para pensar la situación. Yo cuando, este, cuando digo esto en mi consultorio es, les digo como en el freeway, ¿no? En Estados Unidos que es, este, o bueno, la vía rápida. Vamos a contextualizarnos aquí en Tijona. La vía rápida, ¿no? Tú vas a toda velocidad y cuando quieres salir a algún lugar tienes que preverlo antes, ¿no? Y si te pasaste esa salida, pues te la pasaste, te tienes que ir hasta la que sigue y regresarte. Bueno, en la vida es tal cual, hay salidas que ya te pasaste y que ya no hay forma de volver a tomar, ¿no? No hay de, te pasas y te regresas. Porque cuando te regresas ya hay situaciones que no puedes remediar. Entonces, esta situación que es importante es ahorita, antes de que abras, dirían por ahí la caja de Pandora. A ver, suponiendo que sí, que sí le atraes a ella, ¿qué es lo que va a pasar, no? A lo mejor dices tú, bueno, pues a lo mejor no pasa nada, a lo mejor es una costona, a lo mejor es como, pues simple curiosidad. Por ahí dicen que la curiosidad mató al gato y después que no, o sea, es como, es empezar en un camino que probablemente te lleve a una situación más complicada después. Y que no va a haber una forma de cerrarla. Y la situación más inquietante de aquí sería, a lo mejor si es una compañera de trabajo, en una de esas cambios de trabajo y ya no se va o algo así. Que aún así es una situación complicada porque es una persona con la que compartes una gran parte de tu tiempo. A veces estamos más en el trabajo que en la casa. Pero siendo familia, y lo entrecomillo, porque de verdad es, los amo, eh. Ya me mandó a decir, mi mamiringa me dijo, es medio cuñado. Gilberto me dice, son medio cuñadas, Roberta. Y alguien más también me dice, no son cuñadas. Sí, ok, ya lo entendí. Ok, ya entendí. Digo, lo que sí sabemos es que no hay consanguinidad, ¿no? Entonces, bueno, eso ya es un punto a favor. Pero lo que sí sabemos es que ya está involucrada cada una con alguien más. Ahora que estamos omitiendo esta posibilidad, hay muchas veces que cuando somos abiertamente, no sé si esto es correcto decirlo, pero que somos abiertamente bi. Entonces, tu pareja dice, está bien, está bien. O sea, yo soy hombre y yo sé que a ti te atraen las mujeres y pues adelante, ¿no? A lo mejor acepto que tengas una relación con otra mujer, pero no con otro hombre. Y en cuyo caso, si esa es la situación, pues bueno, china libre, ¿no? A disfrutar. Pero eso es la parte que yo te diría, no sé, ¿no? Creo que no es tan complicado el hecho de saber si en verdad hay cierta atracción o no para responder a tu pregunta después del sermón que te acabo de dar. Este, pues digo, a lo mejor hay muchas, si dices que de repente se juntan a ver películas o algo así, pues empieza a sorrear la historia, ¿no? O sea, empieza a comentar, vean una película con tema bisexual, este, comenta de la prima de la vecina de la hermana de la tía. Lo que siempre les digo, di, échame a mí la culpa, es que el otro día están hablando en el programa y dijeron que no sé cuánto y que no sé qué, que la fulanita tenía pareja, pero entonces le atrae no sé cuánto y ve qué es lo que opina y ahí vas a empezar a ver, ¿no? La respuesta. Entonces, esos son como truquitos que podemos usar para saber si se siente atraída a ti o no. Pero mi sugerencia es, antes de que te lances a intentarlo, ya tienes bien presente tus consecuencias y lo quieres hacer. O sea, recuerda que es familia y no vas a poder borrarlo, ¿no? Entonces, ese tipo de situaciones sí me parece muy importante considerarlo antes porque, pues bueno, cambia mucho la situación, ¿no? 6-82-34-50-619-688-2000 es el teléfono y te leo este otro WhatsApp que nos llegó. Mi vida sexual cuando estaba embarazada fue algo muy especial. Gocé mucho y hay muchas posiciones para no lastimar la panza. Tuve relaciones hasta los nueve meses. Mi doctor me dijo que estaba bien porque eso me ayudaría con mi parto. El papá de mis hijos me decía que le gustaba mucho porque la sensación era única. Sentía muy acolchonadito. Mi vida, es que es estar bien delgada, ¿verdad? A ver, ahorita les voy a platicar, ahorita veo la foto. Sí, bueno, sí es delgada. Pero fíjate, es cierto, este, el orgasmo, el orgasmo son las contracciones del útero y de la vagina, ¿no? Entonces, el hecho de que haya este tipo de contracciones fortalece el músculo. Entonces, sí, efectivamente, el tener relaciones sexuales durante el embarazo favorece el momento del parto, ¿no? Sobre todo, por supuesto, si esto va a ser parto natural. Pero fíjate, ¿por qué hay personas que no les gusta tener relaciones sexuales durante el embarazo? Vamos a platicar más acerca de ello en cuanto regresemos de nuestra pausa. Recuerda, nuestro teléfono es el 664-123-6969. Pero antes, te voy a platicar que hoy, 30 de enero, es Día de la No Violencia y de la Paz. Desde 1964, para conmemorar la muerte de Gandhi, se celebra el 30 de enero, el Día de la No Violencia y la Paz. Reconocido por la UNESCO en 1993. Bueno, la UNESCO un poco retardadita, ¿verdad? Le tomó casi 30 años reconocer las cosas. Bueno, esto es normal en los seres humanos. En esta fecha, se recuerda la necesidad de la educación para la tolerancia, la solidaridad, el respeto a los derechos humanos y la no violencia. Fíjate que ayer tuve una sesión muy interesante respecto a estos estilos de comunicación y cómo muchas veces seguimos siendo violentos desde el ser pasivo-agresivos, ¿no? Y no nos damos cuenta y nos justificamos. Pero creo que sí es importante tener presente cómo nuestras palabras también lastiman, hieren e incluso pueden matar. Y ya sé que me pueden decir, ¡ay, qué dramática! No, claro. Claro que es como ir mutilando, como ir torturando, como ir lastimando una parte de la autoestima, de la personalidad de alguien más. Que claro que la otra persona tiene el derecho de no engancharse en tus palabras. Pero me parece importante que consideremos que nosotros también con las acciones, pero sobre todo con las omisiones, podemos llegar a lastimar mucho a alguien más. 12 cosas que debes tomar en cuenta durante el sexo en el embarazo es de lo que vamos a hablar en breve. Ya volvemos. Hola, Facebook. ¿No nos agrada el tema de los embarazos? Y en el azul tienes Facebook. Hola, Facebook. Platíquenme algo. No, ¿en Facebook? Dicen nadie ahí. A mí de la patada, pero ahí la llevo. Yo creo que te refieres a la condición Santana. Yo también tengo una alergia tremenda. Ya hice la serie Masses of Sex. Está muy buena. Habla de los inicios de las investigaciones de la sexualidad. Se va dando con Doctor House. Sarai, ya la vi, la amé. La última temporada está densa. La verdad es que es de confesar que no la he querido terminar porque la sacaron del aire. Hicieron recorte de presupuesto y desde el año pasado lo sacaron del aire. Entonces, la última temporada, que si no me equivoco, creo que es la cuarta, me costó mucho trabajo conseguirla. De verdad es que me cuento los capítulos así como de, casi me lo doy de premio cuando puedo ver uno de los capítulos. Está muy densa. Es muy interesante la última temporada porque se escapan demasiado ya de la verdadera historia de Mastery Johnson. Pero cabrón, ¿no? O sea, la vuelven una novela. Pero la última temporada está interesante. Le dan un vuelco. Definitivamente se escapa de la historia de mamá y papá. Bueno, a ver, si Freud es mi abuelo, ellos son mis papás, ¿no? ¿Verdad? Si Freud era abuelo. Han de ser los tíos, ¿no? Porque se supone que el papá es gallu, ¿no? O sea, el papá de los sexólogos en México es gallu. Yo creo que ellos son los tíos, ¿no? Este, digo, sí se escapa, pero la verdad está padrísima, eh, padrísima. Lástima que, pues, ya no va a haber. Está el libro, el cual me da tremenda flojera leer, porque está grandísimo. Pero, pero también este libro te lo recomiendo si también te quedas picada como yo, no, Sarai. Pero sí, la, me encanta, me encanta, me encanta. Y fíjate que la, creo que desde la tercera y la cuarta ya no la pude comprar. No, o sea, no, físicamente no ha salido. Tuvimos que comprarla en, creo que iTunes o algo así. Sí, Doctor House, me encanta también. Diego, hola, saludos. Diego, ¿cómo estás? Y es de que es raro que aquí no me salen esos comentarios. Y bueno, vamos entrando en el tema. Si es que ustedes no quieren y no me invitan a seguirme saliendo. Ya saben ustedes que yo, este, pues, orgullosamente tengo déficit de atención. Entonces, para mí es muy fácil distraerme en otros temas. Y, este, cuando ustedes me ayudan haciéndome otras preguntas, yo me divierto mucho. Pero bueno, si es que ya no me van a hacer otra pregunta, pues, entonces tendré que adentrarme al tema del día de hoy. Que es... Cosas a tener en consideración durante el sexo en el embarazo. A ver, la primera que te voy a decir es que, bueno, es... Nosotros sabemos que, ya se sabe, ¿no? Que el sexo durante el embarazo es algo seguro. Pero de verdad es que ha habido muchísimos años, muchísimas personas y muchos mitos que aún aseguran que tendría que tratar de evitarse, ¿no? Hay muchas personas que tienen la idea, el miedo o la creencia de que daña al bebé. Porque debemos decirte que no podemos asegurarte o no podemos decir algo contundente en torno al embarazo. Porque, a ver, yo siempre les he dicho, yo siempre les he dicho que por eso no soy lesbiana. Nadie entiende a las mujeres, ¿no? Y, bueno, si las mujeres en su estado natural son complicadas, imagínate cuando están embarazadas, ¿no? A ver, tengamos piedad. O sea, está una revolución dentro de su cuerpo. Pero espérate, es que la revolución no nada más es física, ¿no? O sea, de verdad, considera lo siguiente, ¿no? Todos sus intestinos tendría que decirte que emigran, ¿no? Porque, o sea, imagínate que el útero, que regularmente es del tamaño de una manzana, que casualmente tengo aquí una manzana conmigo, imagínate que de este tamaño, aquí, esto tiene que crecer para que quepa un bulto de este tamaño. Ya sabes de cuando sale. Entonces, a ver, sea gentil, considera esto, ¿no? Entonces, imagínate que esto crece. Pero no nada más esto crece, sino esto que crece, ¿dónde crees que va a caber? Entonces, tiene que emigrar todos los intestinos, todo y tico. Por eso es que les aprieta la vejiga, por eso es que no aguantan mucho las ganas de hacer pipí, por eso es que se inflaman, ¿no? Entonces, no solamente es como la forma en la que pudiéramos decir que nosotros los vatos sufrimos su embarazo, ¿no? Digo, por ser solidaria con ustedes, es como de verdad considera que eso es lo que le sucede físicamente, pero también lo que le va a suceder emocionalmente, ¿no? Por ejemplo, si tiene un niño internamente, pues entonces está recibiendo unas dosis de testosterona que antes no tenía. Por eso su cuerpo cambia, por eso su piel cambia, por eso su carácter cambia, ¿no? Entonces, hay que entender esto. Definitivamente hay un proceso de transformación, una maravillosa evolución dentro de su ser, que entonces, por eso es importante, primer punto, informarnos, ¿no? En este sentido, lo mejor es consultar las dudas con un médico para tener toda la información más precisa posible y así poder disfrutar los encuentros eróticos de esta fase. Fíjate que podríamos decir que la parte médica lo pueden ver con el ginecólogo y a lo mejor la parte técnica, ¿no? Con un sexólogo. Pero te voy a platicar esto. Hay aplicaciones, apps, que son muy, muy interesantes. Entonces, hay sitios donde tú te das de alta en cuanto sabes que estás embarazada y entonces te empiezan a llegar correos, por ejemplo, diario de hoy tu bebé pesa esto, mide esto, hoy está sucediendo así, ¿no? Y eso te va a ayudar a que vayas teniendo información. Fíjate que algo que sería padre es que los hombres también se involucraran, ¿no? Aunque en las palabras es mucho más común hoy en día encontrar hombres que dicen estamos embarazados. El embarazo, no solamente por decir estamos embarazados, está compartiendo. Y claro es que no van a compartir los síntomas, aunque curiosamente sabemos que hay ciertas hormonas y enzimas que a través de la saliva se pasan y que por eso los hombres tienen náuseas. Pero lo cierto es que estos cambios de los que yo les he hablado ahorita solamente las mujeres lo van a vivir. Pero qué padre que si ustedes se involucran a la manera de ir aprendiendo de esta información, sabiendo cómo pueden ayudar, cómo pueden entender lo que está sucediendo, por supuesto que es una situación diferente para ellas saberse comprendidas, ¿no? Y bueno, sabemos que estos cambios hormonales van a suceder, pero ¿qué tal si los utilizamos a favor? Por ejemplo, sabiendo que muy frecuentemente las relaciones sexuales disminuyen el primer trimestre porque hay cansancio, el cuerpo es como de repente dice ¡Ey! ¿Qué pasó, no? Hay náuseas, muy frecuentemente hay vómitos. Entonces, claro que las mujeres que se están sintiendo así como de ¿Qué pasó? Es más complicado que puedan llegar a tener un deseo, ¿no? Pero en el segundo trimestre, donde el cuerpo ya empieza a adaptarse, también hay mayor flujo sanguíneo que llega a los genitales y esto hace que muchas de las mujeres lleguen a tener un incremento en el deseo sexual. Para el tercer trimestre, ¿no? Es también situación que empiecen a considerar ya el volumen porque el volumen ya se hace más presente y puede llegar a afectar un poquito, ¿no? Fíjate que puede ser que en algunos periodos haya menos frecuencia, pero por eso es importante que empecemos a considerar que más que hablar de un cierto número, lo que importa es la calidad de los encuentros. Quizás sea la primera vez en la que no tengas la posibilidad de que sean tantas como quisieras, pero que bien valga la pena las que puedan ser. Y esto va a ser una buena lección, ¿no? Porque tarde que temprano la vida sucederá que no vamos a poder tener tantas veces como queríamos, ¿no? Porque las erecciones no van a poder estar disponibles, pero que eso no significa que no puedas estar disfrutando las veces que haya. Sigo esperando y recibiendo tus mensajes a través del 664-123-6969, que es el teléfono en cabina, 664-123-6969, que es nuestro WhatsApp. Y bueno, fíjate que es importante estimular la imaginación. Las fantasías son muy buenas para mantener el deseo vivo y bueno, el hecho de que estés en este proceso de maduración, ¿no? No significa que dejen el sexo de lado o que empiecen a convertirse en personas aburridas, ¿no? Siempre es bueno que conserven un espacio para la vida erótica y la relación de pareja. Escuchaba no hace mucho a alguien en el consultorio, de a ver, es que en este momento estoy como bien preocupada o bien preocupado de lo que va a pasar, de que si la casa, que si esto, a ver, sí. Pero vuelvo a decirles lo siguiente, es más, los mismos números nos los dicen, ¿no? Antes del 3 está el 2, ¿no? Y antes del 2 está el 1. Si nosotros no nos construimos primero como personas, o sea, el 1, para poder estar en pareja, o sea, el 2, y esta pareja no está lo suficientemente sólida antes de tener un hijo, o sea, el 3, pues sucesivamente vamos a ir postergando, acarreando, o generando esta situación que tarde o temprano nos puede llegar a afectar. Entonces, lo mejor que le puedes dar a tu hijo es tratar de tener presente la relación de pareja por encima de lo demás. Ahora, claro, hay muchas veces en que la pareja no está. Y esto no significa que todo esté perdido. Ahí es importante tener presente que, aunque no está de la manera en la que quisiéramos o esperáramos, la forma en la que está y la sensación al respecto, sí tenemos que identificarla y trabajarla. Te voy a explicar por qué. Las situaciones emocionales, aunque nosotros queremos pensar que se dan en la etapa adulta, tarde que temprano tienen que ver con nuestra infancia y con el embarazo. De verdad, no tienes idea de la cantidad de cosas que llegamos nosotros a aprender y a desarrollar de nuestra personalidad desde el momento en el que estamos en el vientre de nuestra madre. Si nuestra madre sufre mucho, si nuestra madre tiene miedo a nuestra vida o a perdernos, si nuestra madre fue abandonada y el abandono de nuestro padre fue muy impactante para ella, si no quiso tenernos y después nos quiso tener, o al revés, era tanta su necesidad de tenernos, o decidió embarazarse para que nuestro padre no se fuera, o muchísimas historias, todas estas impactan nuestra vida. Por eso es importante que si tú te encuentras embarazada y algo sucedió con el padre, tu producto de tu bebé, de verdad yo te sugiero, no dejes de lado la posibilidad de ir a terapia. ¿Por qué? Porque entonces la manera en la que tú puedas evolucionar, por supuesto que es un golpe, por supuesto que hay cosas que cambian en tu relación, en tu propia relación personal hacia contigo, y ahora también tienes otra relación que cuidar, que es la relación hacia tu hijo. Entonces, a ver, son muchos cambios que por supuesto es importante que le des el espacio a ello, ¿no? Muchas veces los seres humanos, pero sobre todo las mujeres, decimos, no, en este momento lo más importante es mi bebé y me voy a enfocar en mi bebé, pero aún así tienes esta sensación, tienes este rencor, tienes este miedo, tienes este enojo, que si le das el momento y lo resuelves, seguro es que le vas a poder dar algo mejor a tu bebé. Y bueno, hice un pequeño paréntesis para todas aquellas madres solteras, porque sí, efectivamente creo que si bien es cierto, primero tenemos que hacer todo lo posible por tener una buena relación de pareja para que nuestros hijos no se conviertan en el síntoma de ello. Hoy estamos hablando de la sexualidad en el embarazo y esto no necesariamente implica que tengas una relación de matrimonio o de pareja estable, porque a ver, ¿por qué no también tener presente lo siguiente? El deseo sexual, lo hemos dicho muchas veces, no necesariamente o no para todas las personas, implica tener una relación de pareja. Muchas veces tiene que ver con otras oportunidades, otros permisos que nos podemos dar, de decir, bueno, evidentemente, en este momento tengo deseo y no estoy conviviendo a lo mejor con el padre de mi hijo y darse la oportunidad, como también les he dicho, ¿no? Sé de muchos hombres que por ahí aprovechan quejándose de que la mujer estando embarazada no quiere tener relaciones y van y buscan a alguien más, ¿no? Hay un hombre que conozco, que no puedo decir quién es porque es público, pero que su forma de bromear al respecto dice que él cubre cuarentenas, ¿no? Porque hay muchas veces en que, pues, algunos hombres que sus esposas están embarazadas lo buscan para tener encuentros eróticos y creo que esa situación es bien importante entenderla y lidiarla, ¿no? Es solo si somos capaces de comprender el momento por el que está atravesando nuestra pareja podremos también conversar y buscar diferentes formas de acompañarnos. Tenemos que entender como parejas que tarde que temprano todos vamos a vivir diferentes situaciones de convalescencia. A lo mejor ahora es que ella está embarazada, pero pasado mañana puede ser que te prende el páncreas, ¿no? O puede ser que tu erección no funcione porque tienes principios de diabetes o a lo mejor no, más bien tiene que ser diabetes. El tema es, como pareja, tratar de entender que a lo mejor ahorita me duele un poquito esto y a lo mejor no vamos a poder hacer esa posición, pero ¿qué tal si nos tocamos, no? O ¿qué tal si utilizamos nuestra boca? Y entonces es una manera en la que este orgasmo, que a lo mejor es lo que queremos o lo que necesitamos o el estar con la persona pueda ser de una manera diferente, ¿no? Regresamos después de esta pausa. Todavía hay otras cosas más que decir sobre sexo en el embarazo. Ya regresamos. De repente me vino muy fuerte la idea de las madres solteras. No sé por qué. Facebook. Hola, Geli. Mar Poético. Hola. Miren, ¿ya vieron que tengo pecas? Ay, que estoy manchada. Mujeres, ¿ustedes cómo hacen para no mancharse cuando se ponen rimel? Denme el ti, porque miren, siempre me mancho. ¿Cómo hacen para no mancharse? ¿Quién es un tipo muy inteligente y decidido? ¿Cómo le hacen para ponerse a rimel y no mancharse, mujeres? Platíquenme. Ya saben que Ricardo Naya está súper puerto. Está súper joven el tipo. Muy joven. ¿Qué será mejor? ¿Que nos gobierne alguien joven? O alguien con experiencia. En todo sentido, ¿verdad? Porque puede no ser también experiencia solo positiva. ¿Todavía estás con estos consejos en estos tiempos? Miguel Reyes, no entendí tu mensaje. ¿Podrías ponerlo de una forma más explícita? Porfis. No, no entendía a qué te refieres. ¿Qué entiendes por ese mensaje? Mi vida, trata de no parpadear mucho. Puedo decir, no parpadeo, pero yo creo que como tengo las pestañas chiquitas, no sé. Voy a poner atención en eso. Tienes una facilidad para hablar increíble. Ay, mi vida, gracias. Y bueno, punto a considerar. La forma de lograr el orgasmo puede cambiar. Entonces, fíjate que hay mujeres que incluso pueden llegar a cambiar que ya no pueden tener orgasmos vaginales. O al revés, de verdad es que sí me ha sucedido. Fíjate que sí, es cierto, sí me sucedió. Bueno, a mí no. Ya ven como cuando yo digo que una de mis parejas que tengo en consulta, la gente lo cree que tengo 30 parejas, que podría ser una situación interesante. Yo me prestaría solamente por motivos de ciencia a hacer eso, por supuesto, únicamente. Pero bueno, por lo pronto, pensemos primero en conseguir la primera, ¿verdad? Bueno, ok, regresando al tema. Este, me ha sucedido en consulta que sí me dicen que antes de estar embarazadas, pero sí les súper complicaba la vida tener un orgasmo y ya después del embarazo fue algo más sencillo, ¿no? Que les cambió el deseo, que les cambió las ganas. Entonces, digo, hay cosas que pueden ser geniales y maravillosas. Lo muy importante es tumbarnos la idea de que no, ya, ya valió. Entonces, recuerda, 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 tu mejor amigo es el clítoris. Tanto para los hombres como para las mujeres, el clítoris, recuerda, la estimulación directa o indirecta del clítoris es lo que nos da el orgasmo a la mayoría de las mujeres. Consejo es, bueno, el hecho de que tengas tu vientre prominente no es motivo para que descuides otras partes de tu imagen, ¿no? A ver, hay muchas historias entre que si se pintan el cabello o no, entre que, no sé, ¿no? Por ejemplo, ese tipo de cosas. A ver, pues, hay otros tintes, hay otras formas. Digo, afortunadamente, ya ahora se usan estos estilos de raíz larga donde puedes tomar ventaja. Pero no solamente se trata de eso, ¿no? Es, eh, si tú te sientes bien con tu pancita, si a tu pareja le gusta tu pancita, de verdad es que también puedes seguir utilizando lencería para esto, ¿no? Eh, a lo mejor, es el mejor momento para lucir escotes, ¿no? Ellas crecen, crecen. Entonces, es un buen momento para que las explotes, ¿no? Eh, tienes que sentirte sexy, tienes que, recuerda, es más la actitud que lo que verdaderamente sucede. Si tú te sientes sexy, si tú te sientes bonita, así te van a ver, ¿no? Si tú te sientes embarazada y panzona, pues así te van a ver. Entonces, es un trabajo muy personal. Es importante también de que hablen de las necesidades, de los antojos, ahora que hay ciertas cosas que pueden complicar la situación. A lo mejor como, híjole, es que yo me siento mal de decirte que quiero sexo porque pues yo sé que tú, este, tienes náuseas y estás bocareando, ¿no? Pero a lo mejor sí es importante, o sea, decirlo. Y en una de esas, este, pues, nos tocamos, ¿no? Y ya. O a lo mejor yo no quiero, pero sí puedo hacértelo, no sé, o sea, es como, si bien es cierto que hay que tener consideración, también eso no significa que sea un tema que tengamos que aventar a la basura. y algo que sería interesante es extender los preliminares, ¿no? Fíjate que en el extenderlos también quiero decir que no solamente es en el tiempo, sino en la diversificación. Hay mujeres que, por ejemplo, tienen más sensibilidad en los pezones, entonces esto puede ayudar mucho, ¿no? Porque, bueno, tienes otra nueva área de diversión, como también puede complicar mucho porque entonces de por sí ya eran sensibles y hay quienes te dicen, no, 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 de verdad es que ahorita me duele. A lo mejor habrá quienes digan, ay, pero llégale, ¿no? O sea, qué placer. O como les digo, a lo mejor a ti como hombre te divierte de repente tener una pareja súper tetona, ¿no? Entonces, ¿y por qué no? Pues está chido divertirse. Digo, es algo temporal, ¿no? Entonces, en ese tipo de situaciones son las que se tienen que tener mucha comunicación. Hablando de los senos, me ha sucedido en consulta que hay hombres que dicen que durante el tiempo de la lactancia como que les cuesta cierto trabajo acercarse a los senos de las mujeres o mujeres que dicen, no, o sea, es como los tengo tan congestionados que luego este quiere llegar a amasarlos. Entonces, pues habrá que entender o decirle y explicarle para que la otra persona pueda entender cómo es que ahora quieres que tus pechos sean tocados, ¿no? Pero, de verdad, busquen la forma. Siempre hay formas. O sea, a lo mejor ya no puede ser directamente en el pezón, pero a lo mejor sí puede ser como en la parte de la mama, ¿no? A lo mejor es un buen momento para utilizar juguetes sexuales. Hay muchos juguetes que nos pueden ayudar para intensificar la sensación. Yo les he dicho mucho acerca del vibrador. Siempre les digo traten de no empezar con vibradores que tengan forma de pene, pero hay otros vibradores que nos pueden ayudar para que durante la estimulación sexual se pueda estar dando estimulación de vibración en el clítoris y entonces sea mucho más sencillo sentir placer. A las posiciones sexuales para el embarazo, ¿no? Es importante que la mujer haga menos esfuerzo. Ya sabemos, el hombre sentado en una silla, la mujer arriba, horcajadas, de cucharita, ¿no? Esa es otra situación que puedan ser. Hay que verificar que la mujer no corre el riesgo de lastimarse o de cansarse. Entonces, vayan a nuestro sitio youtube.com diagonal sexo con Roberta donde tenemos varios programas de sexualidad en el embarazo. Tenemos posiciones donde pueden ustedes ver gráficamente cuáles serán las mejores posiciones. Sal en cita. Que no se convierta el embarazo en tu tema 24-7. Sí está el embarazo, sí está la gestación de alguien, pero sí también está la relación de pareja. Entonces, no conviertan el embarazo en todo lo que es el encuentro erótico. Y bueno, lo decíamos ayer, pues sí es necesario a planear. Vamos planeando cuáles son los momentos en que te sientes mejor, cuáles son las situaciones, cuál es el día de la semana en el que tenemos más tiempo. No importa, hay que planear. Y también, si hay alguna indicación por el gineco como placenta previa o algún otro tema, pues ni modo, hay que abstenernos. Pero eso no significa que clausuremos nuestra relación de pareja. Recuerda que siempre hay otras formas, hay manos, hay boca. Y también se puede disfrutar desde el disfrute del otro. Porque si te han dicho que no, pues toca obedecer. Hasta mañana. Gracias Facebook, Periscope, Whatsapp. Gracias Walter en cabina. Gracias a ti. Porque mañana regresamos con otro tema. Y mañana tenemos invitada. Mañana nos escuchamos. Nadie, fíjate que yo también. O sea, yo hago esto así. O con el ojo abierto. No sé, qué interesante. Mañana voy a ver si me lo pongo con el ojo cerrado con el ojo abierto. Angélica, gracias por el programa de ayer. Súper informativo. El de ayer fue con Elisa. aparte súper divertida la chica. Bye. Hasta mañana.